El jugador que militó con los padres de San Diego y Orioles de Baltimore en grandes ligas, Eber Cabrera, recibió este martes el uniforme por parte de los Indios del Boer, conjunto con el que jugará en la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional. Cabrera, luego de recibir el uniforme, debutó horas más tarde en el desafío entre el Boer y Gigantes de Rivas en el Estadio Nacional Denis Martínez. Cabrera comentó que me siento como un niño, emocionado con todas las ganas de jugar y lleno de motivación. Sé que tengo 30 años, pero me falta mucho por dar.